No creo en navidades y en las noches de paz Las verdades no son absolutas y al mentir hay verdad Hoy dormís en mis brazos y eso es una verdad Hoy no entiendo cómo pasó todo, pero me cabe igual A las fiestas las inventó un sabio, a las ceremonias los que no sabían qué hacer Tu cuerpo es el lugar perfecto para que yo sepa lo que quiero hacer Como noches de magia, como noches de sal Las verdades son tan irreales como la realidad Aquel tesoro ojo dueño, hoy es mi perdición Bajo la misma luna me duermo y despierto al mismo sol A la noche la hicieron los sabios, al día los que querían saber La cama es el lugar perfecto para que me expliques lo que pasó ayer Porque ayer yo vi todo Todo lo que pude ver La cerveza, tus ojos, tu rezo La locura, tu rezo, tu rezo, tu rezo, tu rezo, tu rezo, tu rezo Si vos sos el paraíso, yo no creo en milagros Pero qué le voy a hacer